Parrilla para Renault Duster, entonces está bien con las barras transversales, esta parrilla es de uno por uno y ya se aseguraron los caimanes, vamos a mostrar la resistencia de la parrilla, como queda queda bastante resistente, ahí no se mueve esta parrilla en aluminio, aerodinámica con los caimanes y se suma así de ancho ¿Puedo hacer una parrilla? ¡No! 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 ¡No!